Al inicio del último episodio de la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba, Tanjiro severamente lastimado de su pie no logra alcanzar a Hantengo, pero en ese momento de frustración recuerdo unas palabras de su amigo Zenitsu y de cómo la respiración del rayo concentra toda su fuerza especialmente en los pies, lo que ocasiona que los usuarios de la respiración del rayo alcancen una velocidad inhumana. De hecho, es una técnica que también pueden utilizar los pilares para aumentar su velocidad conocida como la concentración total, por eso es que los pilares y los usuarios del rayo alcanzan una movilidad tan rápida muy parecida. La capacidad de aprendizaje tan rápida de Tanjiro hizo que usara por breves momentos una variación de la primera postura de la respiración del rayo que utiliza Zenitsu, para alcanzar así una velocidad sobrehumana con la potencia del Hinokami Kagura. Esta técnica especial la utilizó en dos ocasiones, la primera contra Hantengo en su verdadera forma al principio del episodio y luego contra Urami, el clon del rencor, donde consiguió cortar su cuello. Como última medida desesperada para sobrevivir, Hantengo dio vida a un último clon cuando este estuvo a punto de ser decapitado por Tanjiro. Esta versión es conocida como Urami, quien representa el sentimiento del rencor. Su apariencia es mucho más grande y monstruosa, pero muy idéntica a Hantengo. Parece que se trata de la cuarta creciente verdadera y original, por eso es que Tanjiro y los demás no se dieron cuenta de que se trataba de otro clon, ya que el propósito de Urami es justamente este, el de confundir a sus enemigos. Urami no cuenta con una técnica demoníaca sangrienta propia, como el resto de los clones que sí tienen una habilidad característica, pero Urami no. Urami es el quinto clon y recordemos que mientras más se dividen los clones de Hantengo, más débiles van a ser. Como ya teníamos a Sohakuten que representa las cuatro emociones principales, Urami era el quinto, por lo tanto era más débil que los cuatro anteriores. Tanjiro, cuando trata de detectar a Hantengo, percibe no solo gracias a su olfato que la verdadera cuarta creciente estaba justo en el corazón del clon del rencor. Esto lo consiguió sobre todo gracias a que Tanjiro pudo acceder por unos instantes al mundo transparente. Así se le conoce a la extraña habilidad especial que solo puede ser utilizada en aquellos cazadores de demonios que han conseguido despertar su marca anteriormente, como Tanjiro, Muichiro o Mitsuri. Tanjiro al estar tan decidido y concentrado en ese momento alteró su visión, lo que le permitió ver a través del cuerpo del clon del rencor y encontrar a Hantengo escondido en el corazón. Y finalmente fue así que logró derrotarlo. Sabremos mucho más del mundo transparente en los próximos arcos de Kimetsu no Yaiba. Gracias a que Tanjiro le había proporcionado sangre de las doce lunas demoníacas y la de su hermana Nezuko a Tamayo, consiguió crear un antídoto especial que puede curar a los demonios a recobrar sus conciencias como humanos, como con aquel hombre que Musan convirtió en demonio en la ciudad de Asakusa, por lo que ya tienen el antídoto especial para hacer que Nezuko vuelva a ser humana. Además, durante el proceso de desarrollo del antídoto, Tamayo descubrió que la sangre de Nezuko muta, cambia, evoluciona y se adapta rápidamente a cualquier ambiente o adversidad en muy poco tiempo. Entonces Tamayo cree que la razón por la que Nezuko no ha recobrado su auténtica personalidad y sigue comportándose como una niña pequeña es porque Nezuko tiene otra prioridad y fue desarrollar su inmunidad al sol, siendo la primera demonio en toda la existencia con esta característica que ni siquiera las doce lunas demoníacas o Musan fueron capaces de poseer. Sin embargo, ahora que Nezuko es la demonio perfecta, las batallas comenzarán a centrarse en ella y serán mucho más difíciles a partir de ahora, pues las tres lunas superiores más poderosas y Musan irán tras ella. El origen de todos los demonios nace hace más de mil años, cuando la era en Japón todavía se conocía como Heian. Musan Kibutsuji parecía ser de una familia con prestigio y adinerada, pero había un gran problema, no podía disfrutar de su vida. El joven Musan fue diagnosticado con una enfermedad terminal que lo mataría antes de cumplir los 20 años de edad, entonces con todo el dinero y el poder que este tenía recurrió a un médico que pudiera ayudarlo. Este hombre fue el verdadero causante de crear a los demonios con su medicina llamada la flor de lirio de la araña azul, cuyo origen es totalmente desconocido. Musan creyó que la medicina no había funcionado en él, su estado empeoraba, sentía que la muerte se acercaba y tuvo una gran envidia de las personas que sí podían disfrutar de la vida que él no podía, así que simplemente deseó con acabarlo todo. Cegado por la ira, asesinó a su médico. Sin embargo, momentos después de haberla asesinado, descubrió que su medicina sí había funcionado en realidad, su cuerpo se llenó de vigor y tenía una fuerza sobrehumana, pero no todo era perfecto, había un gran problema todavía. Musan se dio cuenta de que no podía caminar bajo la luz del sol, sabía que moriría rápidamente si la luz del sol lo tocaba. Otros síntomas que llegó a sentir fue el hambre por la carne y la sangre humana, fue así que nació el primer demonio de la humanidad. No obstante Musan no estaba satisfecho, el que todas sus actividades fueran limitadas a la noche lo hacían enfurecer, no era el ser perfecto que tanto anhelaba ser. Había prolongado su vida, sí, burló a la muerte, pero no era un ser inmortal todavía. Por eso durante los próximos cientos de años, se dedicó a buscar la flor del lirio de la araña azul para replicar la medicina que el médico había usado en él. No obstante, no encontró por ninguna parte dicha flor. Incluso Musan llegó a dudar de su existencia. Desde entonces, con el único objetivo de ser inmortal, Musan comenzó a esparcir su sangre en la humanidad, para crear demonios que fueran capaces de vencer al sol por casualidad, o que lo ayudarán en su búsqueda de la flor del lirio de la araña azul. Pero por fin la ha encontrado. La batalla final entre los humanos y los demonios está por comenzar. Musan Kibutsuji busca devorar y absorber a Nezu Kokamado ahora que ha dominado el sol, para así convertirse en el demonio definitivo e inmortal que siempre deseó. Pero los pilares no lo permitirán, y saben que los demonios más poderosos irán tras ella. Por eso en la próxima temporada entrarán en el más duro entrenamiento de sus vidas para prepararse ante la batalla final contra las tres lunas superiores que quedan y el rey de los demonios. Al final del arco de la aldea de los herreros, nos mostraron el primer visual teaser de la temporada 4 que adaptará el arco del entrenamiento Hashira. Una mini historia que nos narrará cómo Tanjiro Zenitsu e Inosuke se convertirán en pilares para enfrentar a Musan en la última misión de los cazadores de demonios. Gyomei Himejima el pilar de la roca, Obanai Yiguro el pilar de la serpiente, Sanime Shinazugawa el pilar del viento, Shinobu Kocho la pilar del insecto y Giyu Tomioka el pilar del agua serán los próximos Hashiras protagonistas. Aunque Muchiro Tokito, Mitsuri Kanroji e inclusive Usui Tengen el pilar del sonido regresarán próximamente para preparar a la corporación de los cazadores de demonios y tener esta última batalla por la supervivencia de la humanidad contra los demonios que quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!